Vamos con la tabla de posiciones del fútbol mexicano, León, Super León 36, América con 31 en segundo lugar, los Pumas que no traen mucho, llegan con poco gas, 29, Cruz Azul está perdiendo gas también con 29, Monterrey cuidado con las rayas, 29, Tigres, la mediocridad del fútbol mexicano expresada por Tigres, Pachuca con 25, séptimo, Chivas octavo con 23, Santos, 22 puntos de un partido pendiente, Necaxa décimo con 21 puntos, Toluca 20, Juárez 18 son los invitados al baile, los que están fuera, aunque no matemáticamente, Puebla y Mazatlán con 17 y 16 respectivamente, Tijuana, Atlas, Querétaro y San Luis, chau bye muchachos, será para la próxima. Bueno, y así sería la liguilla al momento, obviamente con los equipos ya con el pase en la mano, León, América y falta definir lo de Pumas y Cruz Azul, porque América ya lo tiene, porque se enfrenta Pumas y Cruz Azul en la siguiente fecha, Monterrey contra Juárez, Tigres contra Toluca, Pachuca contra Necaxa y Chivas contra Santos al momento. Pero hay que recordar que tenemos todavía un partido pendiente de la jornada número 16, León se estará enfrentando al cuadro de Santos mañana por la noche a las 9 en el No Camp. Mientras que en la siguiente jornada, la última y nos vamos de la jornada regular, obviamente Puebla se estará enfrentando al cuadro de San Luis el viernes 6 de noviembre y Juárez hará lo propio contra el América ese mismo día, un poco más tarde a las 9.30 de la noche. Para el sábado la actividad será entre Chivas y Monterrey y Pachuca se medirá ante el Necaxa a las 5 de la tarde. Tigres recibirá al Atlas a las 19 horas, mientras que Cruz Azul hará lo propio con Pumas a las 9 de la noche. Ya entrando a la recta final de la última jornada, Toluca recibirá a León el domingo al mediodía, como es una costumbre para el cuadro choricero, mientras que Santos se enfrentará a Mazatlán. Ese mismo día Querétaro recibirá al cuadro de Tijuana a las 9 de la noche. Recuerden que los cuatro primeros reciben en casa, pero además tienen semana y cachito de descanso, por eso se aferran a esa situación los equipos, por eso en este cambio de formato es tan importante quedar entre los cuatro primeros, lugar que ya tienen totalmente asegurado León y América.